...pero nos dicen que desde este momento ya queda oficialmente inaugurado el fin de semana. ¡Oh, bravo! En este momento está iniciando el fin de semana, son órdenes de Obama. Sí, órdenes del presidente Obama, dice... Sí, ahorita mandó a decir, Chaparro, comienza ya desde ahorita, ok, ya, ahí está. Acabamos directamente con el reportero del pueblo que ya está en la línea telefónica. Mi queridísimo reportero, te escuchamos, adelante. ¿Dónde andas ahora esta mañana? Ahora nos encontramos, buenos días, mi queridísimo Mandril, felicito, bienvenido para toda la bandita. Nos encontramos acá en la ciudad de Los Ángeles con un camarada, no va a decir el nombre, pero a él le dicen, el inquieto es del mero Distrito Federal de Ciudad Nezahualcóyos. Y él se dedica a la fayuca, mi queridísimo Mandril, ¿cómo ves? A la fayuca, bien, bien, es de los gallos buenos. Es de los gallos buenos, él se dedica a la ropita, a las zapatitos, a las joyitas, a lo que ustedes gusten. ¿Cómo ves, Mandril? No, este muchacho trae tres celulares en la cintura. ¡Bien! Son los buenos. Tres celulares y un radio para cuando le avisan, ahí viene la justicia. Sí, sí, o le mandan la clave, ahí viene el DJ Equus. Y eso quiere decir, ahí viene la justicia, ahí viene la justicia. El DHS. Sí, sí, sí. Oye, oye, este, inquieto, ¿cómo está usted? Gusto saludarle. Buenos días, buenos días. Mucho gusto a ustedes. ¡Sí, sí! Ese tono de voz me recuerda cuando llegas a una esquina y te dice, ahí tenemos bolsitas esconditas y tú lo que quieres es nada más. Y ya le dices, ando buscando una Luis Wittreño, una Gucci, pues vamos, canal, sígueme, por favorcito, te vas a subir el elevador y en cuanto te bajes del lado derecho, inmediatamente primera puerta. Oye, mi queridísimo, inquieto. Luchón, luchón. Sí, pero luchón, no buchón, luchón, luchón. Déjanos tu número. Así es. Imagínate el mandril, que es el luchón es que ya tiene 15 años dedicándose a esto. Y no, este muchacho tiene, ya se cambió siete veces de nombre aquí en los Estados Unidos. Ya quemó a sus mejores amigos del barrio. Mi querido inquieto, ¿de dónde es usted originario? De Nesa, del Instituto Federal. De Nesa, de la ciudad Nesaguar, qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos años tiene usted aquí en los Estados Unidos, don inquieto? Tengo como unos 25. 25 años. ¿Y hace cuánto que se dedica la falluca, el niño? Llevo unos 15 años. 15 añitos. Así es. Oiga, en estos 15 años me imagino que pues ha probado de todo, ¿no? Ha vivido bien, ha comido bien, ha vestido bien. Aunque sea de mentis, pero ha vestido bien, ¿no? Pues algo así de mi propio diseño, ¿verdad? ¡Ah! Hasta de diseño. Se ve que los que traigo son de su pequeño. Oiga, mi queridísimo inquieto, ¿alguna vez lo ha detenido la justicia? No, pues ya te la sabes. Ahí me han torcido unas dos veces, pero me les he pelado como unas 10. Como unas 10. Oiga, dígame una cosa, don inquieto, pero así, de esas maneras, y tiene la S como que él dice también que es de España, hombre. Oye, es que se me fueron unas 10 veces. Oiga, don inquieto, ¿cuándo ha sido el día más heroico económicamente en su vida en donde dice, mira, papá, que ni le caben en la bolsa? Bueno, usted, la bolsa de Luis Buitrón la llenó. ¿Cuándo ha sido el día que usted mejor le ha ido en sus 15 años? Algo que recuerde, ¿qué cantidad fue la que vendió o qué transacción hizo? No, pues nada más de recordarme esto se me olvida. Fueron como unos 50 mil por ahí, más o menos. ¿En un día? Sí, sí le creo. Sí le creo. En una semana, en una semana. 50 mil, sí, sí, sí. Con el sudor de mi frente. Con el sudor de mi frente. No, la verdad. No, no, no. No, porque, o sea, hasta para eso hay que quebrarse el coco chido. No, ¿cómo no? Oiga, don inquieto, ¿qué es lo que hoy comúnmente más, más este, o en la banda busca de manera pirata que, que, que sabe usted, sigue todavía la fiebre de las Luis Buitrón, las Gucci, ¿qué es lo que más ahorita todavía prevalece? Pues en realidad tiene de todo, ¿verdad? Pero lo que más se anda pirateando es los relojes, cosas de joyas, ¿verdad? Que sabe que eso le llama la atención a las damas. Ah, los relojes. Sí. Los relojes. Sí, relojes, cadenas. O sea, también en la joyería. Oh, sí, eso de la joyería me gusta. La joyería me gusta. Oiga, don inquieto, ¿le ha tocado a usted venderle a algún artista? Porque a mí, yo, una vez hice varios reportajes cuando trabajaba en un canal aquí en Los Ángeles, me acuerdo que me encontré a varios del grupo Rebelde allá comprando zapatos, este, y todavía eran de los que decían, te vamos a comprar cinco pares, güey, no soy descuento, güey. Ahí son cinco pares, güey. Así, ¿le ha tocado a usted que de repente venderle a algún artista o algún actor? Pues la verdad, tuve ahí el gusto de trabajar con Capaz, de la sierra. Todo ese equipo ahí le vendía piratería, ¿verdad? Y ahí le pasa el Commander de paso también, ahí no hay otra cosita. ¡Oh, wow! En primer lugar, el Commander y con su medallón de cobre. Yo pensé que traía al ángel de la independencia de oro y traía al gallo de Kellogg. Y allá en México cuidándole, no sé cuánto seguridad lo estaban cuidando para que no le puedan robar. Oye, todo el mundo diciendo, tiene un montón de lana porque cambia de cadenas, pero cambia porque se le ponen verdosas. No, la ropa, lo que se carga. Uno diciendo, no, mira qué ropa, ¿quién será su diseñador? Oye, 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 imagínense cuando le dicen, oye, ¿quién es tu diseñador? Y que le dice, pues es el Inquieto de Los Ángeles, pensando que es uno de Hollywood y es el S.O.S. Dice que tienen fecha también de caducación, mi madre, ¿cómo ves? Ah, sí, sí, sí. No sabía eso. Sí, a ver, a ver, Inquieto, ¿cómo nos podrías decir de qué manera se puede caducar? No, pues mira, simplemente ya cuando lo compras, el material está más grueso, ¿verdad? Ya con el tiempo se va haciendo más delgadito. Ya cuando está muy delgado, pues es que ya bailó, ya se le acabó su tiempo. Oye, imagínate, yo compro según un centenario con el Inquieto y termino agarrándolo de cuña en unos años, para despegar los chicles del patio. O de calcita. No, y mi mamá nos estaban diciendo que a veces, que la primera vez que le dieron un ticket, pues fue de dos mil baros. Dicen, nada, pero lo que no saben es lo que me agarraron, que esos dos mil los hizo en una hora, en dos horas, ¿cómo ves? La neta, que qué suerte, la neta, qué suerte. No, pero sabes que como dices, o sea, quieras o no, pues todo tiene su arriesgue y él también tiene su arriesgue. O sea, el día, Dios no lo quiera, la justicia, ¿quién lo saca de un apuro de esos? Imagínate, imagínate, mientras don Luis Buitrón está en Europa, que manse el coco a ver qué modelos va a sacar, el Inquieto, pues de a veinte, de a veinte, de a veinte. De a veinte. ¿Era también caras? Sí, lo que sabe cada quien. Oye, Inquieto. Pero Mandil, pero fíjate que también, así como ganas, también así le han tumbado de mercancía, ¿eh? Dice que hace poco le tumbaron más de treinta mil dólares en pura mercancía. ¿De qué manera se la robaron? Era un vagón que venía para acá y se lo tumbaron. ¿Pero cómo? ¿De qué manera se lo tumbaron? Pues, o sea, no llegó a su destino, pues, de que la justicia lo detuvo. ¿Oh, sí? Sí, pues... O sea, lo revisan. Sí. No, oye, pero un vagón, imagínate, un vagón. No, pues... Oye, vamos, a ver, vamos, Burruja. Yo soy el que le voy a mandar la mercancía de China al Inquieto. Órale. Y dime que ya está lleno el vagón. Ya está, va. De China. La música. Ahí te va. Viene, órale. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí quieto, ¿eh? Aguanta. Eh, señor. Señor, pues, primero por la música acá. Espérame, ven. Pues órale. Sí, la música china siempre... Es muy lento, ¿eh? La música china hay que ponerla siempre al principio, pero acuérdate que todo es chino. El teléfono, güey. Venga, ahí está el pata. Muy lento. Dale, dale. Ring, ring, ring. Señor. ¿Señor? Hola. ¿Señor? ¿Qué pasó con mi mercancía? ¿Inquieto? Sí. Ay, hijo de tu príncipe. ¡Eh! ¡Ah, despósito! ¡Ah, despósito! ¡Ay, yo voy a hacer lente tenia chusa! ¡Oh, puta! ¡Hola! Pues sí, ¿pero cuándo? ¡Ahora! ¡A ti y a tu mamá manita! ¡Toma! ¿Ya está listo? ¡Ya! Bueno, sí, le voy a depositar. ¿Cuánto hay que depositarle? ¡Ah, pero eso sí! No hablan los chinos nada de inglés. ¡Ah, 50,000! ¡Ay, bueno! ¡A ver si luego va bien clarito! ¡Inquieto! ¡Oh, no, mano de pojita hasta cargarla! No, no, no. Yo lo deposito hoy para que llegue. ¿Cuándo me llegue, más o menos? ¡Two days! ¡Two days! Ok, ya está. ¡Ahorita me pago el depósito, eh! ¡Va volar! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Jato! ¡Oh, esto queda decomisado porque ve nada más! ¡Ey! ¡Se estaban saliendo los lentes por abajo del vagón! ¡Oh, se salió una bota! ¡Oye, inquieto! Pues felicidades. No deja de ser una chamba, carnal. Muchas felicidades, hijo, y que sigan los éxitos. Este, mi inquieto. Y ahí, a ver si de recuerdo nos manda un portafolio de la buitrón. Oye, inquieto, pues uno de color azulito, ¿no, mi niño? Si es que se puede. Del que usted guste, ya sabe, un azulito o cualquiera aquí le voy a mandar un libro de mi producto, ¿verdad? Por si hay algún libro de mi producto. O sea, un libro, un... A un baile especial, si quiera cierta ropa, yo tengo de todo ahí. ¡Andele! ¡Andele! Mi mandil, aparte de que le mandan la joyería y todo eso, ¿no? Él tiene su imprenta para hacer camisas y tiene su bordadora y todo, ¿eh? No, no, pero mira, bendito, señor. Planeta inquieto, no me resta más que decirte, eres luchón, hijo, que Dios te acompañe. Nada más. Y sí, si no va a faltar quien te tire y te ponga la justicia. Ya si te toca, te toca. Pero de momento, muchas felicidades. Oye, inquieto, ¿y tú consigues cualquier cosa que te encargue o no? Cualquier cosa y ando trabajando y ahorita hasta... Bueno, ya ahí lo dejo mejor para... Oye, no, 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 pues de una vez públicamente, si es que se puede para que nos... Si es que se puede, porque dices tú que cualquier cosa, ¿te podemos encargar una nariz para la toluca? Sí, bien, pero una refinadita. Ay, para que haya hasta para escoger, sí. Nada más no nos vayas a traer la de broso, el payaso tenebroso, porque es la que carga. No, 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 queremos una... No queremos la de paqueo ni la de margen. En vez de pedirme algo más, me estás pidiendo algo. No, 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 pues señora, oye, o por lo menos si nos consigue rezanador y bondo. Para darle una... Oye, y nos mandas el spray para... Y decirle, Toluquita, sal a tomar el sol para que se seque. Gracias, reportero. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.